Uno primero, que ya es como... Claro, un país solo no puede. Tomás Sankara decía, Tomás Sankara, que también estuvo diciendo, él decía, nosotros, o sea, los acreedores, si no cobran la deuda, no se va a morir nadie. Pero si nosotros pagamos la deuda, se nos muere la gente. Entonces, ¿qué hacemos? Y él lo que decía a los otros países de África, era que si ellos solos eran los que declaraban el no pago de la deuda, pues lo iban a matar en nada. El año que viene no voy a estar aquí. El año que viene no voy a estar aquí. Pero si todos decimos... Si todos decimos que esa deuda es ilegítima y que no la vamos a pagar y nos ponemos de acuerdo para no pagarla, pues ahí el problema lo tienen los acreedores. No los países. Y hay que crear otro sistema. Por ejemplo, en América Latina se intentó crear otro sistema. Salir del sistema SWIFT, que está dominado por los Estados Unidos, y crear un propio sistema de comercio, por ahí con bienes y servicios que se puedan intercambiar, en vez de dinero en dólares, con una moneda común, con otra moneda alternativa. Hay que generar otra economía. Gracias a ti.